El chicharrón Andan en Zumba, amanecieron con todo Pablo, que pide un aplauso Y el señor por que anda haciendo tanto chicharrón? Para sacarlo para llevarle a comer Lo trae bien, es corto Le va a llevar uno a mi tía Jose A ella le gusta mucho el chicharrón Allá es la esposa de mi tía La esposa de mi tía A domicilio Le lleva un chicharrón Diario Y usted que? Ya está el café? Me voy a tomar El otro día el patrón me dijo Porque le dije, me voy a tomar un café A ver si levanto el vuelo Y dijo, no Ni tomándote la cafetera Ni tomándote la cafetera levantas el vuelo Ya sé Allá anda el patrón haciendo su chicharrón No se cansa todos los días Chicharrón Llega a hacer sus carnitas Digo, su chicharrón primero Luego sus carnitas Y el camarógrafo que? Ya calenté allá todo No Todavía nos faltan unas cosas vacías Ya no más falta llevar el vaso a llevar el café Todavía nos faltan dos espacios El taquero todavía no llega 5.15 5.15 ahorita llega 5.15 de la mañana Tenemos lucecitas de navidad Pero no son de navidad Es para que se mire alegre la taquería Ahorita no ha llegado ni un cliente Todos están dormidos Pero nosotros ya andamos aquí preparando Luego ya que acabamos de llenar aquí Nos tomamos un café Platicamos Y luego otra vez A lo que sigue Cómo quedó el chicharrón? Mira Hombre Ufff A veces no le tomo su torre al cuñado Ya no más Ay, ay, estoy bobeando para abajo Y ese va a ser el de mi tía Ese va a ser el de tu tía A ver, a ver cómo va a salir A ver, me voy por aquel lado Mire, ahí le vamos a llevar su chicharrón tía No me voy a quemar eh Don Juan No, nada Porque me voy para la casa No, yo pensé que no me voy a quemar el chicharrón No, yo No, no Ay Ahí está, ahí está patrón Ahí está, ahí está patrón Ahí se va a ser el de mi tía Ya se va a encontrar Un saludo No El que vino otro día de Mexicali Tenía un papelito a la guisa pero... Ahí tenemos todos los saludos Pero no hemos tenido tiempo de mandarlos También unos saludos para nuestros amigos A... A... Ja, ja, ja Ya se me olvidaron A dos Y a las tres ¡Fuera! A todos los saludos de cada... No, para este... Monique y Ray, ellos diario nos mandan saludos Saludos para ellos A Monique y Ray Monique y qué? Y Ray Monique, Ray Ok ¿Sí? ¿Y a este... ¿Qué se llama? No, pues sabe ¡Uuuh! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! Es que mi memoria ya no me da pa' tanto ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo va? Mira nomás Ahí está patrón, ahí está patrón A Cedillos ¿A Cedillos? ¿A Cedillos baja grill? ¡Oh, sí! ¿A Cedillos o Cedillos no baja grill? Ajá Ellos dicen que hacen... Creo que hacen taquizas Porque la otra vez les preguntamos Y ahí nos dijeron que... Que hacían taquizas ¿En dónde? ¿En México o aquí? ¡Ay! Ah, no, grábalo ahorita te digo ahí Mira nomás Ah, ese con un chile de botella, mira Y unos cahuamol Una vironga ahí bien helada Fíjate que a la pasada le voy a echar un pedazo Cuando va pa' la cocina Ponlo bien derechito, eh Ponlo bien derechito Ponlo bien derechito Miren, les voy a dejar un ratito Ya voy a contestar el teléfono Entonces, ¿Cómo vas? Darte chicharrón, patrón ¿Ya está? Ya está estrenando todavía Bien nomás ¿Y el cuñado piensa que se le vi la barda o qué? No, vamos a ir al cuñado ahí No cabemos los dos en la cámara No Formamos el diez entero, mira Ay, sí, tú flaco El uno y el cero El bombo El chimbombo Como la cahuama esa de la corona Ah, una señora dice que por qué no compramos la licuadora a la Princess House, Juanma ¿Qué hace esa? ¿Qué hace esa? Dice que no ocupa ni colar la chile ¿No? Ah, hay que comprárnosla Mañana vamos a poner ya el remate No, eso no lo venden en el remate, ese libro Es que... Oficial 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 Tiene que descansar como un mes Pues tiene que hacer sus videos Y uno en la casa se enfada Sí Y uno en la casa se enfada Sí Y uno en la casa se enfada ¿Sí compras boletos? No Entonces, ¿cómo te vas a sacar la lotería? Pues a ver, si lo hacemos Algo delicioso ¿Y eso? Es que te quieres tomar muy noche a noche Sí Te quieres tomar muy noche y no me gusta tomar la noche porque no me despido nada El patrón también Ay, no, Edan no tomó patrón Ya nos estamos quitando de los vicios ¿No? No, ya no empezaba el otro tipo de calor Eh, no, sí, yo sé, pero... Ay Ya fuimos a la salita, si yo quiero que te invito Me fuimos a la salita, no quisiste ya No, pues si no quiso ir, pues te invitó, Fer ¿No te invitó? No me contestó Ah, entonces... Estaba a los rinos No estaba, estaba llevando a Greñas a su casa No, fue a llevar a los rinos Ahí están, ahí están patrón Esos cinco años ya le han dado experiencia Ya casi son seis, ¿no? No, en noviembre fueron cinco Ok Sí Sí Así es Sí Mira, lo anda en todo el patrón Me hagan sus pedidos Me hagan sus pedidos porque nos va ¿Y qué va a hacer? Voy a llamar a trabajar ¿Y la taquera? No ha llegado Y como yo le hago a todo No ha llegado la beca reina No ha llegado la beca reina Soy cajera, cocinera, patrona Pero este cliente Eres una milusos Este cliente quiere la carne bien dorada Perfecto Sí, así es Amaneció muy guapa ahora, patrona Como siempre Ya sabía Ya sabía Entonces, ¿qué va a hacer? Asada fries? Asada fries Tienen con queso Con queso amarillo Con queso amarillo Oh, María dice que no merece nada ¿Qué? Eh, dice que para otra vez también le va a pedir la... Va a pedir con queso amarillo y limón Esa no va a llevar cebolla Si me falta algo me acuerdan, eh Por favor, ¿tienes? Ah... Tréeme uno, por favor Así es... Yo le hago a todo Soy una milusos Por eso... Me quise ver y yo no voy a enseñar a hacerme todo Tu vaso aguacate y voy a ver que salsa lleva y que va a vender también jugos no es que en las mañanas me hago mi juguito verde para poder lidiar con las taquitas todos los días pero a ver si sirve porque los de leche unos limones con tecata y en tu madera y sabe que tanto a ver como funciona ahora te lo voy a dividir eso es tu asio, tu espinata, tu manzana tu manzana, el vino, el quiebre yo te voy a necesitar otra porque ya se me está descomponiendo y ahí quedo el juguito verde si el otro día se quemó se me hace que un día de estos te vas a convertir en rana o en rana, o en piona la de este, la de chueque voy a hacer esta bien bueno, ¿quieren? es la mitad para patron y la mitad para mi oye, no le hago guarda, ¿quieres un té? no, yo no le hago a eso ahorita todavía aquí andamos haciendo unos burritos de desayuno salentita ahora andamos haciendo unos burritos de desayuno los dos llevan los mismos, ¿verdad? los chorritos, papas, nomás solo van con un huevo y uno sin huevo esto, uno va con huevo y uno sin huevo perfecto un chorrito con papas, no va a saber bueno ahora le damos un huevo de desayuno mira, chorrito chorrito sin tecata, ¿eh? la tecata, partner ya ves la vez que le dijeron al morrillo oiga, pero ahora me los hace sin tecata oh, qué cosa yo una vez le pidieron un menudo cuando trabajaba ya en la en otro trabajo y les eché el ajo jajaja al menudo? al menudo le eché el ajo jajaja y luego cuando ahora estuvieron aquí en este me dice le da un menudo, le dije lo quiere con todo, con pata y todo y dice, sí, pero no me le ponga cabecita de ajo jajaja o le echaste la cabeza del ajo le eché la cabeza del ajo jajaja pensando que era la patita del menudo jajaja pues yo creo que se vuelve en la revuelta este va a ir así, ahí quedó chorrito, papa y huevo así se hacen al gusto del cliente mira mira y este así, este va a ir así el ratón también agarra orden ya sé, es el mero, es el mero uñudo de la cuerda en inglés, en español como te confundes? por eso cuando las cuchillas no tienen filo se corta uno más fácilmente ahí son las otras rodillas ay y partirlos por mitad porque como están grandes a lo mejor no se lo comen en una sola vez en un solo agarrón córrele nabi si miren cuatro taquitos ahora va a poner el patrón a contestar uy sí anda bien activado ahí está contestando como que no mira anda bien activado si ahora va a ir de paseo ahora anda que le rinde el jale bueno vamos a llevar un paquito ahora no jajaja no compramos los chingoles que van a hacer caldo dice el coñado recuerden si llevan un cake pero ahí no y que la gorda aguardó la cuaresma de no tomar toda tampoco miran una cerveza eso eh que no puedo comer y tomar si inténtalo para comer intentalo halo por mi jajajajajajajaja un poco está muy rico no está no se puede que le estoy ayudando y le estoy quemando con todo mira lo que llega a uno mira cuñado venga de tomarse unos caguamones unos cantaritos de tequila a lo que llega a uno no es que está recuperando su intestino para Aventarle pura lumbre al rato. Es que nos dijeron que tenemos que tomar un jugo verde para guardar todos los saquitos que todos los días nos comemos. Ya sé. Uy, ya no venía ni friend. ¿Cuál es el de los? El de los bigotitos. Perfecto. Ah, qué chulada gorda. Ah, qué chulada gorda. Mira ese, ¿o será que lo cortaron más arriba? Le cortaron más arriba. Antes no se mocharon las palmas de la mano. ¿Todavía no, patrona? Ya menos, ya menos. Ya nos andamos. Ya nos andamos. ¿Y usted qué? ¿Ya menos? Ya menos. Gracias a todos. Vamos para adelante. ¿Ya estuvo? Ya quedó ya. Oye, quedó medio enchilosa. Está brava, ¿verdad? Está brava. Huele. Huele, ¿eh? Es que el puñal ya me soltó los mames aquí de la barbacoa de esa carne. Eh. Yo la hacía, yo la hago. Pero de vaciarla las charolas, el puñal no deja a cualquier persona. Ya ves que la última vez se la vaciaran con esta coladera. El morrillo se la despedazó toda. Uh, ya se desmayaba del coraje cuando llegó de la casa. Pero es que no le hicieron cómo tenía que sacarla. A mi cuñado no le... El morrillo agarraba los pedazos de carne con dos pinzas. Sí. Y los subía hasta acá. Hasta acá. Y se le despedazaban por el camino. Y a mi cuñado le gusta así, mira. Al cuñado le gusta que arrime la charolita aquí. Y brinque los pedacitos para acá para que no se desbaraten. Así ya. En corto, aquí, bajito. Mira. No, ya ni la hacen. Así le gusta a él. Bajo, bajito. No la van a hacer. ¿Y qué dice la doñita, Blan? ¿Eh? ¿Qué dice la doñita? Nada, ¿qué ando pensando? Ya va a cumplir años. Ya va a ser su cumpleaños. El sábado la vamos a trazar al pastel. El sábado. Vamos a agarrar hasta abuelo. No, ese es para Gaby. Para Greñas. Sí, Gaby ya dijo que no me va a meter. Porque no quiere que yo lo meta a él en su padre. ¿Ya ves? Que Gaby no lo va a meter porque dijo que... Em, tú dijiste que no me ibas a meter. Sí. Ayer me dijo y si yo no lo voy a meter, él no me va a meter. Dijo que no tienes derecho a meterlo. Si tú, si no te dejas que te meta él, hijo. Sí, miren si trato y si, no sabes si no me traiciona. Uh, pues la otra vez ahí me dijo, abuela, yo te voy a cuidar. Yo voy a meterte al pastel nomás poquito. Mira, suelta tu cabecita, dice yo. Así. Te hago así y ya. No, hombre. ¿Cuál iba a estar yo creyendo en él? En cuanto me arrimea el pastel se me aventó encima. Ay, 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 gordito. Esto, 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 es buenísimo. Está buenísimo, mira esta grasita. Es grasita. Sí. Mira, ya, no puedo ni hablar. A esto me voy a echar un taco de... Eso. Ay, la doña. Esto es lo que me gusta a mí, mira. A veces me aviento unos platitos bien buenos. Un poco gordito. Pero a la gente no le gusta eso. A mí sí. A la mayoría de gente no le gusta eso. A mí también. Les hace daño. Eh. Pues a mí también me hace daño, pero me lo como. Y está bien bueno. Está bien bueno. Así a mí bien las carnitas. Todo eso me gusta el gordito. Y luego con su vez te como? Con su consomé. Con su consomé, cilantro y cebolla. Uh. Qué bonito. Chile ya no necesita porque ya está bien enchilosa. Es que a la gente le gustan los picosos. Sí. Me las picó otra vez. Sí. A uno no. A mí no. No, tú con la quecha te enchilas. Ya los voy a dejar porque tengo trabajo que hacer. Eso apenas te iba a decir. Ok, antes de que me digas. Bueno.